saludos amigos bienvenidos una vez más a la cocina de aquí se come caliente mi nombre es luis rodríguez de televisión trabaja puerto rico verá y para el mundo hoy seguimos en la de nosotros seguimos metidos en la cocina trabajando para ustedes el menú de hoy estoy antojado que raro hecho hoy sí pero no estoy antojado de verdad de verdad fuera vacilón ayer estaba antojado y hoy también estoy antojado así que el menú para ver a unas albóndigas en la que hay unas albóndigas con unas papas majadas load load es que le vamos a tirar ver a bacon le vamos a tirar este sabor cream le vamos a tirar queso hoy es lo que aparezca chim y también va para adentro así que verá chequeate los ingredientes para las albóndigas albóndigas vamos a estar utilizando el chimí que es el mimado de la casa vamos a estar utilizando sofrito un huevito y por aquí mira vamos a estar utilizando tres tipos de carne molida carne molida de cerdo tenemos carne molida de res extra maga comerá 92 y 8 por ciento de grasa 92 por ciento magra 8 por ciento de grasa y carne molida de ternera y este es el procedimiento nuestro procedimiento de las albóndigas vamos a comenzar utilizando las tres tipos de carne vamos a mezclar las tres carnes aquí porque si no es que en las toditas pero de que no se me quede nada por aquí y vamos a ver a utilizar por el momento una espátula de verdad esto a mí no me gusta utilizar espátula ni nada a mí me gusta mezclarlas a mano pero déjame empezar el procedimiento con la espátula para ir mezclando los tres tipos de carne y venimos déjame pasar por acá al lado déjame lavarme las manos manos limpias gente porque ahora es que viene ver a el merecumbe vamos a sazonar nuestra carne tiramos tanto adobo como querramos venimos acá ver a el chimí que es el mismo lado de la casa miraba aquí aquí tenemos tres cucharadas de chimí y son de las soperas de las cucharadas grandes las que utilizamos para comer sopita en una cámara tres también de sofrito el sofrito de abuela el sofrito de doña monse tres cucharadas también y vamos a añadirle ver a un huevo completito va para adentro y a mí me gusta utilizar pimienta como tirarle pimienta también acuérdese que esto usted le tira tantos ingredientes como usted quiera tiramos el pimientazo también vamos a añadirle que lo tengo por aquí que es el señor orégano también juega con nosotros vamos a tirarle orégano por acá déjame quitarle esto porque a mí estos rotitos de verdad que me sacan la baby vamos a tirarle orégano que está al ojo por ciento sabe usted va a sazonar como usted quiera y entienda yo simplemente les ofrezco una guía para que se deje llevar de cómo es que nosotros en aquí se come caliente adobamos nuestra carne y ahora mera vamos a meterle mera la mano a esto sin pena para mezclar todos estos ingredientes se me fue uno de honrón por encima del bowl así que verá vengo ya me invito déjame darle majamiento a esto y meñamiento a esto para integrar las tres carnes con nuestro adobo el chimio el sofrito el huevo la pimienta y todo el merecumbe vengo ya me invito no te me retires oye ahora sí ya tenemos las albóndicas aquí ya están red y ver a sacar de cómo quedó ver a esa carnecita como quedó quedó chévere quedó sexy vamos a dar ese poquito para hacer pastel y ellos después o quién sabe si tengamos que hacer más albóndigas ya tenemos nuestro sartén precalentados retiramos del fuego y engrasamos con spray o mantequilla o aceite con lo que usted quiere engrasar solamente yo no me voy a meter en eso entonces venimos acá y como siempre manos limpia y vamos a poner nuestras albóndigas ya directo a la candela y esto vamos a cocinarlo alrededor de uno 10 minutos por cada lado de verdad aquí sí que yo no me atrevería a decir cuánto tiempo verdad a mí sí me gusta la albóndiga que esté cocida completa así que vamos a darle como unos 10 minutos por cada lado yo siempre hago una de más y esa es la que utilizo de conejillo de india porque es en la que voy picoteando a medida que voy cocinando las demás así que nada déjame seguir aquí con esta cuestión del albóndigueo este y vengo ya me invito con las papas más bien chequeate las albóndigas cómo van ya le dimos la primera vuertecita aquí tenemos ya nuestra agua estaba hirviendo lo que lo que le echamos fue una cucharada de ajo molido ya machacamos ajo o más bien molimos ajo pero aquí ajo molido era una cucharadita de esto fue lo que le echamos ajo machacado molido como usted quiera lo que hay es una cucharada de adentro ya tenemos aquí mira el papeo mira las papas aquí están ready para mezclarse con el agua y aquí hay cinco papas sabes cinco papitas hay ahí y venimos a cámara y sazonamos el agua con las papas porque donde yo vengo las papas no vienen sazonadas así que vamos a echar eso ahí vamos a darle un poco de planeamiento tapamos y dejamos cocinar por espacio de unos 6 a 7 minutos o hasta que el cuchillo o el tenedor penetre con facilidad dentro de las papas así venimos con nuestras papas ya tenemos nuestras papas aquí verán pero las albóndigas como quedaron ha hecho quedaron en la madre así que vamos a bregar con nuestras papitas loader vamos a añadirle ver a tres cucharadas de mantequilla el chimi también está jugando con nosotros vamos a añadirle dos cucharadas de chimi que juegan con nosotros vamos a añadirle lo que son los cebollines también están jugando en la noche de hoy o en la tarde de hoy dependiendo de donde usted esté mirando el vídeo tenemos mera bacon real bacon sabe sal de verdura y vamos a echarle mera quesito que eso también está jugando con nosotros y no se nos puede quedar el sour cream también está jugando con nosotros vamos a tirarlo un poco de sour cream también a nuestra papa y ahora viene ver a el majamiento vamos a dejar todo esto este merecumbe va completito ahí adentro vamos a darle majamiento a esto y vengo ya mismito porque voy a preparar una salsita para esas albóndigas así que estate pendiente corre la voz gracias por apoyarme las pausas publicitarias que están saliendo en los vídeos agradecido esa ayuda oye se agradece para nuestra salsa vamos a estar derritiendo lo que son 33 cucharadas de mantequilla que ya están aquí derretidita y vamos a estar utilizando dos cucharaditas de harina harina blanca harina de trigo y vamos a empezar ver a cocinar esta harina junto con nuestra mantequilla y lo que vamos a hacer es un rub aquí lo que hacemos es cocinamos verdad nuestra harina con la mantequilla aquí tenemos mera ajo molido vamos a añadirle lo que es una cucharada cucharada y media de ajo molido ya que la salsita que vamos a intentar hacer en una salsa de ajo y cilantro así que ya estamos aquí casi casi cocinando esto venimos por acá y buscamos mera una taza de lo que es leche la leche que usted tenga y ya estoy utilizando leche fresca vamos a darle meñamiento a esto para ir integrando la leche poco a poco a nuestra salsa vamos poquito a poquito ver que se van viendo los grumitos de lo que es la harina vamos a seguir añadiendo la leche y seguimos meneando aquí y esta salsa tenemos que sazonarla así que vamos a esperar a construir nuestra salsa para irla probando poco a poco aquí lo que falta es el cilantro déjame buscarlo por acá para irle añadiendo el cilantro ya que la salsa que estamos intentando es una salsa de ajo y cilantro y obviamente pues ahí ya le estamos incluyendo nuestro cilantro y le seguimos dando mera meneamiento para terminar de construir nuestra salsa que ya tenemos nuestra salsita aquí ya reditudo mira mira que chulería era como nos quedó esa salsita venimos entonces por acá ya tenemos nuestro plateo entonces mira dejamos caer nuestra salsa por encima de nuestras albóndigas claro que si esto quedó en la madre así que déjame yo terminar con nuestro garnish verdad que son nuestro cilantro vamos a tirarle cilantro por aquí encima alrededor del plato y vengo ya mismito déjame sacarle unas pocas de fotos a esto y vengo ya mismito con lo que va a ser el probamiento en vivo como ustedes ya les saqué las fotitos a lo que es el plato la propuesta de nosotros para ustedes en la noche de hoy déjame probar estas papas que están se ven en la madre es así que permiso antes oye esas papas lo de están brutales déjame otro bite entonces las nenas de la casa que son las albóndigas mira mira que chulería ver esto entonces a la salud de ustedes oye a la verdad que todos esos ingredientes que le incluimos a la albóndiga mezclaron mira en la madre así que repasa la receta de principio a fin ajusta al gusto tuyo o al gusto de tu familia y yo no me quiero despedir sin antes de dar las gracias papito dios por todas y cada una de las bendiciones gracias a ustedes que son los que nos mantienen aquí día a día haciendo todos estos revoluces todos estos merecundas así que nada mi gente linda noche y bendecidos y